Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír La vida no es fácil, te encuentras gente que es muy hostil A veces parece que estamos haciendo el casting Yo daría mucho por ti, no sé tú qué eres por mí Pero de lo que estoy seguro es que tú eres para mí Mi reina querida, tú eres mi guía Cuando yo caigo llegas y me elevas a la cima Llegaste a mi vida, restaurarla mi niña No te vayas porque sin ti mi life se detendría Ahora que estás conmigo ya no me siento solo Tu compañía llena ese vacío que no era ya tan yolo Mi pasado me alcanzó y llegaste a detenerlo Y lograste que yo ya no pensara en eso Ahora somos felices y vivimos día a día Con una sonrisa eso sí es vivir la vida Siempre sueño contigo que juntamos nuestras vidas Freud decía que los sueños son deseos mi niña Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Ahora somos felices y vivimos día a día Con una sonrisa eso sí es vivir la vida La vida no es fácil La vida no es fácil Te encontrarás gente que es muy hostil Un consejo Vivamos Sonreamos Recordemos que vida hay una Solo un intento Ese es mi consejo Ese es mi consejo Jimmy Newell Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante Es escalofriante Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primosa Con una sonrisa L Rustem Gracias.